Venga señores, todo el mundo, activadísimo, que va a dar comienzo la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro, la misa donde recopilamos las monstruosidades o diversos sueños que se cumplen en nuestra querida comunidad fitness, que ahora que lo pienso, todo el mundo cumple sueños, menos nosotros. Es un puto sueño. Zorre, ¿te has cumplido algún sueño? ¿Te ha traído algo los reyes? ¿Te ha traído los reyes? Un buen sueño. Pero no os preocupéis porque tarde o temprano chicos, llegará nuestro momento, ¿eh? Legítimos. Zorros, Rey Zorro. Venga, comenzamos. Padre Zorro, ¿qué nos depara esta querida misa que has recopilado, que has rebuscado un poco ahí entre los matojos para sorprender a una familia que ya, bueno, estáis un poco curados de espanto, ¿eh? Pero la profecía de Borja San Félix continúa. Príncipe encantador. Oh yeah, baby, let's go. Le vamos a titular al primer entrante la leyenda del príncipe encantador y su rodilla desencantada. Porque él es todo majestuosidad, pero la rodilla esa tiene una zona un poco conflictiva. Dentro de sus dominios físicos, dentro de su cuerpo, tiene una zona que es que es terrorífica. Es como el triángulo de las bermudas, pero de las lesiones. Príncipe, no te enfades, pero es que es verdad. Vosotros sabéis que hace poco el príncipe encantador estaba esquiando por los bellos valles andorranos y alguien le puso un banco en el medio. Lo tengo que grabar. Me acabo de sacar el hueso de la rodilla. Él venía de una grave lesión de rodilla y por lo visto, el primer día que pudo volver a esquiar, pues alguien le puso un banco en su camino y se volvió a joder la rodilla. Ha sido esa puta mierda que parecía nieve virgen, metió por la nieve virgen, no había manera de frenar. Había un puto banco aquí en medio y me he comido con la rodilla el puto banco, tío, y se me ha salido. Porque esto es macabro de cojones, ¿eh? Años recuperándose, vuelve a esquiar, se pega dos bajadas por los valles y se come un banco. La cosa es que, para sorpresa de todos, yo venía diciendo en misas anteriores que iba a dar un poco por culo con la recuperación porque este hombre coge un catarro y te monta un vídeo motivacional. Pero a mí me ha sorprendido, cuando tú piensas que el príncipe encantador no te puede sorprender, te sorprende. Porque se tatúa como un ninja. Es como un ninja snowboard, pero es como un ninja, pero de los gráficos estos de 16 bits. Mítico, si no viese, no, que tirabas las estrellas ninja. Es que es un ninja eso. Se ha tatuado un puto ninja snowboard. Él sale diciendo que, claro, ese tatúa los momentos más importantes de su vida. Y de verdad que esto es... Que es muy raro todo esto, ¿eh? Dice que su cuerpo está impregnado por momentos célebres en su vida. Y por lo visto, comerse aquel banco y volverse a lesionar la rodilla, pues fue un momento célebre. Y me he comido con la rodilla el puto banco, tío. Y se me ha salido. Si tú entiendes algo, déjatelo en los comentarios. Si alguien entiende a este hombre, que se lo deje en los comentarios. Está por aquí, iba a decir el psicólogo. Está por aquí, iba a decir el psiquiatra. Esta tarde además queremos ir a mirar fallas. Oh yeah, oh yeah baby, let's go. Pasamos al siguiente entante. Que de verdad, que últimamente me estoy pasando con el pobre príncipe, de verdad. Segunda entrante, señores. Y lo vamos a titular algo así como René y la cara hipertrofiada. Porque le hemos visto esta semana haciendo como una especie de ejercicio. Que sí, que sé que es de cuello, pero que se va a aplastar la cara. René ZZ está entrenando duramente para mejorar en un nuevo ejercicio que se llama el press cara. Entrante número 3, chicos. Y lo vamos a titular algo así como tremenda y apoteósica batalla, cruenta batalla entre la ciencia y la magia. La magia negra. Producción, échatelo. La magia negra, negrísima, como el corazón de ella que me cago en la puta. No te ha felicitado ni el año, mamá hueva. Vamos a por ti. Os cuento lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido. En una publicación de Neco Batman Science, una publicación que si no recuerdo mal es Neco Batman Science criticando el press Arnold. Que es un movimiento que, no sé si inventó, popularizó nuestro Tito Choache y digamos que lo critica. Y dice que tiene cosas pues que no tienen ningún tipo de sentido según la ciencia, según la anatomía humana. Si vas a la publicación está todo el mundo con las antorchas. No están de acuerdo con Neco Batman Science, el científico. Le dicen que lo hace mal y que ni puta idea. Algunos dicen, pero este es el que tiene que enseñar. Si tiene que aprender, vas a enseñar tú cuando tienes que aprender. En Eco, es que de verdad, yo no estoy muy de acuerdo con lo que has hecho. Porque en Eco es como que desfragmenta el ejercicio de una manera un poco extraña, como en dos partes. Y claro, es como un movimiento más fluido. Y yo en Eco noto mucha elongación en esa parte, tío. En esa parte que lo haces muy extraño, tío. Lo haces muy extraño. En Eco, no me gusta esa publicación. Yo el press Arnold lo veo interesante por la elongación que obtienes en esa parte final, por lo menos. Yo es lo que siento, por lo menos, como diría el del... El del chale iba a decir. Las comprobaciones musculares de Iron Master. Se toca y él siente cosas y dice, estudio científico, con paper. Entonces yo ahí noto, en ese movimiento, en esa parte, noto mucho estiramiento. Y claro, donde hay estiramiento, hay paraíso. Venga, que me enrollo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En esta publicación que le han dado más hostias que el copón a Neco Batman Science, un poco merecidas algunas. En Eco, vuelvo a repetir, no estoy muy de acuerdo contigo. Te va vídeo de Iron Master. Se está arrancando la cámara, ¿eh? Ten cuidado, En Eco. Bien, aparece un señor, ¿vale? Que a mí me suena bastante, pero creo que nunca hemos hablado. Un señor que se llama abel.shousa.ifbb.pro. Que debe ser un guduleta.ifbb.pro. Shousa de Albacete no me suena. A mí me suena un poco o brasileño o portugués. Shousa. No sé cuál fue el primer mensaje de Shousa, pero bueno, en el pantallazo tenemos a Neco Batman Science a cuerpo descubierto enfrentándose y defendiéndose con estas declaraciones. Por suerte, un kilo de músculo tengo. Por lo visto, el otro le ha debido decir que poco músculo hay en ese chasis. Que no tengo problema en que lo pongamos a prueba, pero tú si tienes problema en poner a prueba tus neuronas, pregunta. Y Abel Shousa le comenta. Si ya sabemos que eres un Illuminati, pero cuando la cagas nunca rectificas. Ya te retrataste tú solo como acomplejado en la entrevista de Conecta 2. ¿Cómo acomplejado? Para el que no lo recuerde, Neco Batman Science fue invitado especial en el programa Conecta 2. Y claro, le metieron como un corderillo en una reunión de lobos. Le metieron ahí conciertos gulturetas de la magia negra con más experiencia que años tiene el sol. Y Neco es como que se veía un poco ahí con los papers, ¿no? Los otros le metían como magia negra y el otro estaba ahí como contrarrestando con los papers. La cosa es que le dieron por todos lados. Le dieron por todos lados, tanto los culturetas con la magia negra como los comentarios que estaban un poco receptivos. El público estaba poco receptivo con Neco. Según entró por la sala, dijeron, ya estaba en plan que le habían puesto una X. Entonces fue una experiencia un poco desagradable, tanto para los participantes de Conecta 2 como para Neco Batman Science. Que se fue como un perrito apaleado, fue un poco con el rabo entre las piernas, ¿no? Como que le cayó por todos lados. Ya hablamos en su día por privado porque hiciste un comentario atacándome porque no te seguí el rollo en tu argumento. Bueno, bueno, aquí hay algún tipo de problema del pasado. Ponte a hacer la croqueta en el suelo y di que así afinas la cintura que tus palmeros te seguirán dando la razón. O sea, como diciendo que muchas cosas de las que dice no tiene fundamento, pero que tiene un séquito de gente que sí, que sí, que todo lo que hace, bien. Porque es la ginsia. Y cuando alguien no lo haga, vuelves a argumentar que tienes estudios. Pringao. Claro, es que... No me río por los insultos. No me río por... Sousa, cálmate, ¿eh? Estás un poco con la magia negra, ¿eh? No me río de los insultos, pero sí que es verdad que me hace gracia porque es como la típica disputa de la experiencia contra los papers. Es que, Dios mío, esto no va a terminar nunca, ¿eh? Y encima yo aquí estoy avivando un poco el fuego. Venga, seguimos. Que me hace mucha gracia, macho. Batman Desires le contesta, le responde, venga, Abel, que ya tienes una edad para venir a llorar a un post que ni te va ni te viene. Un abrazo y espero que esa frustración vaya desapareciendo poco a poco. Tienes mi apoyo. O sea, es que en Eko se enfada y en Eko no recula, ¿eh? En Eko poniéndole en su sitio a Abel, Sousa y CBB, bro. Y Abel contesta por último, tengo una edad y la experiencia es un grado. Lo que os he dicho antes, la típica disputa entre la magia negra y la ciencia blanca, entre que uno se experiencia y los otros estudios. Tú mucho estudio, pero menos carne que una alita de pollo. Y Llorón lo será tu peso muerto, ¿vale? Tu peso muerto. Por favor, Abel, por favor. Que te digo lo mismo que en privado. A ver si me llamas Llorón en persona. Sigue con tu chiringuito sacando pasta, pobres flacos, con ilusiones. Aquí ya Abel dice, a tomar por culo, como la bomba nuclear esta de Hiroshima fue, ¿dónde fue? Nagasaki, ya no me acuerdo, tío. Es que no tengo estudios. Ha hecho la bomba nuclear y le ha tirado una bomba nuclear a lo que es toda la comunidad de Eko Batman Science. Abel, te voy a decir una cosa, ¿eh? Y no quiero meterme en líos contigo, que te veo un poco revoltoso y metiendo aquí a las sagradas madres. Te voy a decir una cosa. Cago en la puta. Yo soy el primero que ahora se lleva bien con los de la magia negra. De hecho, Duffy es mi patrón. Ya no te puedo decir más. Vamos, Duffy, estoy protegido por Duffy, ¿eh? Las personas que utilizan están en una posición muy ventajista y me toca los huevos que llaméis flacos a los naturales porque estáis yendo en la carretera con una moto con otra cilindrada. Eso me toca los huevos, ¿eh? Me podría parecer medianamente bien si una persona que utiliza magia negra, cuando fue natural, tuvo un nivel superior al natural con el que está hablando. Eso podría llegar a entenderlo, que seguiría estando mal, pero bueno. Podría llegar a entenderlo, pero es que en muchos casos, la gente que utiliza magia negra, luego vienen ahí como llamando flacos a los naturales, pero cuando ellos fueron naturales, no estaban mejor que esos naturales. Entonces, eso es lo que me parece mal. Que la venga siendo un ventajista. A ver, que no lo digo por ti, que no lo sé, que no te conozco, no sé cómo eras al natural, pero muchas veces pasa eso. Gente que no ha conseguido nada natural, luego se enchufa y se viene riendo de los naturales. Hijo mío, pero si tú al natural no era nadie. Forte te diría, ¿pero tú quién eres? ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Entonces, cuidado, ¿vale? Los que utilizáis magia negra, no olvidéis de dónde venís. Y si venís de un cuerpo al natural muy normalito, como mínimo, no os ríais de los naturales. Digo, ¿eh? Y ahora me va a caer la de Dios, pero señores, esto es una verdad como un templo. Os enseño más cosas. Joan Pradell, escultureta no andorrano, ha subido una historia, ¿vale? Que sale con Zebún y la pregunta es la siguiente. Opinión de Zebún, Chris Bamster. Y ojo, porque aquí, claro, se desata un poco la polémica por el tema de que... Nah, no hay ninguna polémica, pero bueno, vamos a intentar disfrutar. Señala lo siguiente. Pues Classic no es una categoría que me llame mucho la atención. Recientemente Arnold ha dicho lo contrario, que Open no es una categoría que le guste demasiado porque están muy hinchaditos. Aunque este tío es increíble físicamente, pero me llama mucho más la atención lo que mueve y lo bien que lo mueve. Es increíble llegar así a la gente, ¿no? Esa viralidad o esa repercusión que tiene en redes sociales el señor Zebún. Y claro, me habéis mandado esta historia que os carga el diablo y me habéis dicho, eh, que es que era amigo de Jorge, que compita en Classic y encima ahora no son amigos y todavía se mete con el Classic. A ver, no se ha metido con Classic, simplemente señala que no es una categoría que le llame mucho la atención. Pues bueno, que es irrespetable, ¿no? Entrante número 4 y lo vamos a titular Julio Corbacho alias Corbachín cumple un sueño también. Es literalmente un sueño. Y si Corbacho me dices que eso no es cumplir un sueño, me cago en la puta, te hundo. Le hemos visto esta semana jugando a pádel, o si no es jugando a pádel, al menos la foto se la hizo con las raquetas, con el fenómeno, señores. Sí, el fenómeno. Ronaldo el Gordo, Ronaldo el Berasileño, Ronaldo Nazario. No era de Lima, creo que era de Lima. Ronaldo el Gordaco. Yo de niño era super fan de este jugador que realmente para mí ha sido de los mejores delanteros, de los más temidos. Pues señores, Corbacho, no sé yo si se lo merece, no sé si tiene suficientes bendiciones, suficiente honor, pero tiene una foto con el Gordaco. No tengo ni idea de por qué están juntos, no tengo ni idea de qué ocurrió, no sé absolutamente nada, pero esta foto para mí me dejó perplejo. ¿Qué hace Corbacho? ¿Corbacho? Ahora también te digo, Corbacho tiene unos buenos gemelos, realmente tiene unos gemelos muy buenos. Lo que pasa que yo me he quedado flipado al verlos al lado del Gordo. Tú puedes tener buenos gemelos, pero modo mortal, te ponen al lado de una leyenda del fútbol y dices tú, pero el tamaño de los gemelos de Ronaldo, ¿cómo son? Cuidado con el Gordo, era atómico ese cabrón, ese cabrón cogía 40 kilómetros por hora, me acabo la puta como un avestruz eso, ¿eh? Entrante número 5, chicos, y lo vamos a titular la contienda entre Juit y Rod Montana continúa. La guerra continúa. Recientemente hemos visto una polémica en la anterior misa, hablé de que Rod Montana, que era como cofundador y uno de los socios de IberoSan, pues había visto cómo cerraban la persiana. Se quedó un poco en la bancarrota, Juiti alegó que le debía 4.500 euros en whisky y esa fue la polémica. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Que aparece un Juiti salvaje que, aunque le deben 4.500 euros, le sigue sobrando. Para Tío Pudiente está Juiti trabajando en el mercadillo ese, ¿de dónde era? De Cuinca, ¿no? Todo lo de la mesa a dos euretes, a dos euros lo de la mesa. Para Tío Pudiente, Juiti que aparece con un peluco de 1.900 pavos y alega que se lo quería comprar con el dinero que le debe Rod Montana. No os puedo decir la cifra exacta, ¿vale? Pero, bueno, este reloj me lo tenía pensado comprar con el dinero de IberoSan. Igualmente me lo he comprado, evidentemente, pero era con el dinero de IberoSan. Así que, bueno, pues ahí os dejo el dato para que más o menos os hagáis una idea de cuánto ha podido costar el reloj. Pero que da igual, da igual, le sobra el dinero. Que no se vaya nadie sin pagar, que es lo más importante. Para mi sorpresa, Rod Montana también esta semana subió historias donde vendía Opel Corsa. No, vendía un Audi. Pero la coña es de vendiendo Opel Corsa. Ha salido vendiendo su coche, asegura que está impecable. Y claro, esto nos deja ver que, pues, va a ser verdad que no está en una buena situación. Te mete el Spiderman, ¿eh? El que le gusta a tu novia, ¿o qué? Bueno, tengo que decirte que... Bueno, tengo que decirte que... Cuidado que tiene... Yo que soy de dedos trochos, yo lo he pasado mal para hacer el buen Spiderman, ¿no? El... ¿Cómo se llama eso? Hay una mierda, ¿cómo se llama? Es que las palabras estas en inglés... Yo he aprendido mucho inglés buscando categorías. Bueno, hay una categoría... Squirt, coño, no me salía, me cago en la puta. Parece un Pokémon, ¿eh? El Squirt este. El Spiderman para tu novia tiene técnica eso, ¿eh? Tiene cuidado, ¿eh? ¡Ja! Primero pone una historia para contextualizar de un pixero que, la verdad, podía hacer dos viajes, pero el tío tiene mucha prisa y quiere llevar todas las pizzas de una y, por lo visto, se le cae una caja y, bueno, se sorprende con sus reflejos y hace la tontería de que tengo superpoderes, ¿no? Y luego aprovecha Dinamita para meterte el... Te pone contexto y te mete el... ¿Eh? El Squirt a tu novia para meterte, pues, lo típico de los libros estos, que si quieres leer rápido. Zorrete, que te vas a morir mañana. Zorrete, que te queda media hora de vida. ¿Qué quieres? Léete un libro. Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta coluna. Chicos, despegamos. Bien, chicos, lo que os he dicho antes, esto es una comunidad Zinnes bastante monstruosa, bastante dantesca, donde ocurren muchas cosas un poco turbias, pero de vez en cuando, bastante, bastante de vez en cuando, se cumplen sueños, se cumplen sueños, se cumplen sueños bastante bonitos. Bueno, a ver, la posesión es como lo de Guardiola. La posesión de los sueños la tiene George Tabet, que es el que más sueños cumple por minuto. Es un puto sueño. Es literalmente un sueño. Un sueño. Es un puto sueño en realidad, tío. Pero de vez en cuando, George Tabet suelta un poco la posesión y nos deja cumplir algún que otro sueño. Y esa persona, esta semana, ha sido Víctor Valdivia. Víctor Valdivia, esta semana, subió un vídeo que dice así. Mi nuevo coche Audi R7 Víctor Valdivia, entre paréntesis, un sueño cumplido a mis 27 años. A sus 27 años ya se ha comprado un coche que vale más o menos una casa en alguna provincia, o en alguna ciudad, o en alguna localidad. En Madrid te dan un trastero. Luego os digo cuánto cuesta. Ha cumplido un sueño. Cerrete, tú en tu casa, ¿qué estás haciendo? Estás aquí donde tienes que estar, aquí, echando el rato activado con papizorro. De todos es sabido que un buen youtuber en su trayectoria como youtuber, si le ha ido bien como youtuber, se tiene que comprar un buen youtuber car. Pues digamos que a Víctor Valdivia le ha llegado ese momento. De hecho, señala en el vídeo que a él le encantan los coches y que es algo que, bueno, que le motiva mucho. Bueno, dos cosas en especial, que al final la gente no se quede con el por lo que voy, sino el significado que tiene, lo que cuesta, o todos los años que me ha llevado llegar hasta este punto, de poder comprarme un coche así. Ya sabéis que me apasionan los coches, es una de las cosas que más me gusta de este mundo, diríamos, y la verdad que estoy súper, bueno, súper contento. También señala que tiene un poco el síndrome de impostor, que básicamente él se veía un poco como limitado, en plan de que esto no me puede ocurrir a mí. Chicos, yo creo, voy a hacer un vídeo dentro de poco, ¿eh? Tenemos mucho síndrome de impostor, ¿eh? En mi vida había pensado que podía llegar yo a esto ni mucho menos. O sea, yo estos coches al final los veía, pues eso, para verlos, quedarme flipado, pero en ningún momento se me pasaba por la cabeza que el día de mañana yo iba a tener algo así. Comenta que él no se veía con un coche de estas características, pero claro, este año le ha ido francamente bien. De hecho, a día de hoy, entre todos sus canales, que tiene unos cuantos, ronda como los 10 millones de visitas, si sumas todas las visitas, y claro, 10 millones de visitas, más ciertos patrocinadores, pues claro, es que te va muy bien, ¿eh? Víctor, te va bastante bien, ¿eh? Víctor, échate un Paypal, ¿eh? Bien, cositas de este modelo que se ha comprado. Vosotros sabéis que yo no soy ningún experto en coches, vosotros sabéis que los coches a mí no me motivan en exceso, me motivan más las bicicletas, pero como buen paterrorro, yo te lo cuento. Es un modelo R7 del 2020 con 37.000 kilómetros, o sea, sí, bastante precintado, ¿eh? Bastante nuevo. Comenta que llevó hasta un perito al concesionario para que le metiese lo que es el check al vehículo y le metiese el verificado. Quiero deciros de que cogí un perito antes de comprarlo para que revisase que el coche estaba en perfectas condiciones. No dice exactamente cuánto le ha costado el Bugatti, pero señala que tuvo que dejar su anterior coche, que era un Audi A5, precisamente, barato, no, más luego poner, eso sí, al contado, pues, el restante. ¿Cómo lo he pagado? Vale, he entregado a pequeña furia nocturna, el A5 lo he entregado como forma de pago, y después, pues, al contado, el restante, es decir, el coche está pagado al contado, dándole a Audi A5 y haciendo una transferencia de lo restante. Señala que es un coche que cuesta entre 120.000 euros y 150.000. Pater Zorro, ¿te puedes comprar tú este coche? Me puedo comprar un asiento. ¿Cuánto me ha costado? Pues bueno, ya sabéis que este coche, más o menos, por el modelo y demás, está entre unos 120.000, 150.000 euros ahora mismo. Deciros de que es de concesionario, ¿vale? Que esto es un punto, la verdad, para mí, pues, importante, por así decirlo. Me puedo comprar una ventanilla, 120.000 euros como mínimo. En el vídeo señala que quiere sacarle un poco de rédito, y esto me recuerda a Alfa Sniper, que se compró un Lamborghini bastante, bastante, bastante caro, y después, con colaboraciones, con vídeos, con marcas y demás, pues le sacó cierto rédito. No te digo que sea una inversión que vayas a ganar dinero comprándote un Lamborghini, pero a lo mejor sí que puedes amortizar cierto gasto. Cuando se presenta en el concesionario para recoger su buen caballo, tenemos a Víctor, el humilde, que señala lo siguiente. Es que la hostia, porque es que venimos aquí como si fuésemos, ya os digo, aquí como si fuésemos a mirar y tal, y nos estamos llevando el coche más caro de todo el concesionario. ¿Os acordáis de Matías, el humilde, que tenía como Lamborghinis o Ferraris en una cuadra? ¡Me sobra el dinero! ¡Me sobra el dinero! ¡Me sobra el dinero! Se presenta en el concesionario como el típico chaval, 27 años, que además en chanda, ¿no? Que parece que va a preguntar, a molestar un poco a la gente, pero que no tiene panoja para comprar, y luego se lleva el coche más caro del concesionario. Esto es muy típico en dos escenarios. Si eres muy joven, no te suelen tener muy en cuenta, porque joven normalmente estás un poco pelado, y si vas con malas pintas, pues los típicos prejuicios. En este caso, las dos cosas. Víctor, de broma, vas con buenas pintas. Yo voy siempre con chanda. Un poco, poco. La cosa es que en los comentarios aparece una ley roca bastante salvaje. ¿Os acordáis de la típica sección de roca que decía ¿Por qué no me compraría el coche de Marquinos? ¿Por qué no me compraría el coche de The Fitness Boy, no? Que, bueno, el motivo principal era que porque no tenía dinero. Luego el motivo secundario era porque se compraría otro coche con ese dinero. ¿Os acordáis de esa sección? ¿Por qué no me compraría la bicicleta de Papi Zorro? Pues aparece Roca bastante salvaje y le deja este comentario. Mi más sincera enhorabuena, bro, mucha gente piensa que te odio o algo así, pero la verdad es que ni un poco. O sea, le odia un 0%. Me alegro un montón de que hayas podido cumplir tu sueño y espero que disfrutes como nadie ese monstruo. Si te fijas en los comentarios, estoy en una comunidad súper sana, todo el mundo se alegra por él, todo el mundo contento, y a mí me alegra ver esto, porque en internet normalmente todo es... Todo son incendios. Que tú te alegres por los éxitos de otro solo puede significar una cosa, que tú estás bastante en paz contigo mismo. ¿Vale? Torrete. En paz, eh. Cago en la puta. Venga, guapos. Muchas gracias por vuestra activación. Espero que hayáis pasado una semana fantástica. Espero que os hayan traído muchísimo carbón, porque no soléis dar like a estas tremendas misas, así que si no hay like, carbón, cabrones. Chicos, muchas gracias, en serio, por vuestra activación antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo, y hasta luego. ¡Vámonos!